La Escuela Industrial Superior de Química es una de las especialidades que comienza, tienen cuarto, quinto y sexto año en la especialidad y las Olimpiadas de Química están organizadas para que puedan competir chicos desde nivel inicial, nivel 1, nivel 2, nivel 2 bis y nivel 3. Generalmente la convocatoria, nosotros los chicos que más recibimos son chicos que van a participar en nivel 2 en adelante, o sea que son alumnos de cuarto año de la escuela y a veces tenemos alguno de tercero, pero no, la mayoría de cuarto, quinto y sexto. Así que, bueno, son tres niveles para organizar el estudio, el material de estudio, tratar de que sea fácil de comprender para ellos. Trabajamos en forma sincrónica y en forma presencial, o sea, se les sube en el entorno material de estudio, videos, problemas para resolver problemas resueltos y además de eso, hacemos encuentros que a veces son semanales o cada 15 días, dependiendo también de la afluencia de los chicos, si se les junta con el cierre de trimestre, porque esto es una actividad extracurricular, es más allá de la actividad académica, entonces requiere un esfuerzo extra por parte de los chicos y, bueno, por parte de los docentes también, pero, bueno, principalmente más sacrificio por parte de ellos. Entonces, las clases por ahí las vamos regulando también con la demanda que ellos tengan con las otras materias, porque la prioridad del grupo de olimpiadas es que no se retrasen en las asignaturas, sino que, al contrario, esto les sirva de apoyo y para reforzar lo que es la parte de química. Para mí es una alegría inmensa, me llena de orgullo ver la convocatoria de los chicos, que eso se hace generalmente a principio de año, en abril, más o menos, marzo-abril empieza la convocatoria y a mí me da mucho placer ver cómo van los chicos y cómo van avanzando en los temas, mes a mes, instancia a instancia, que, bueno, también se condice con eso, que las olimpiadas tienen varios certámenes en distintos meses, varias evaluaciones, que cada vez son más complejas. Entonces, es un orgullo verlos cómo van progresando, ver a dónde están parados al principio y ver dónde terminan después. Me otorga mucha satisfacción personal y veo que es como que se desafían a sí mismos cada vez que van decidiendo presentarse a un certámeno o no. Entonces, es muy motivador y es muy alentador. A mí me gustó mucho, yo me inscribí a las olimpiadas de química más para probar, tratar de superarme a mí mismo, a ver hasta dónde puedo llegar. Y al ir avanzando en instancias, cada vez seguía siendo más difícil, por lo que había que estudiar más. Pero me iba gustando cada vez más, porque a su vez el desafío era más grande y tenía que exigirme más, controlar mejor los tiempos y todo. En el examen zonal, obtuve una medalla por mejor examen zonal en mi nivel, que es el nivel 2, que corresponde a chicos de cuarto año de escuela técnica y en escuelas no técnicas, sexto año, quinto año, etc. Y en el examen nacional, por mi desempeño en ese, obtuve medalla de bronce. El examen fueron cuatro horas, fue un día, un martes. Era bastante de razonamiento, por ahí habían cosas que capaz que no habíamos visto, pero te lo explicaba el problema para que puedas razonarlo y relacionarlo con los contenidos que ya sabíamos. Me dejó también un nuevo punto de vista hacia resolver un problema, también una forma nueva de controlar los nervios, también la satisfacción de haber sabido de que pude al final el cabo.